Se movió ¿Quién? El dueño del número 6 Viste que sí le está replicando Le está replicando Ya dice que se apaga Ahí está la llamada, ahí está Y se pone brava como si ella contestara mucho el teléfono Voy a comer un teléfono ¿Sabes qué pasa? Que así como vos no contestas el teléfono La gente no te contesta el teléfono Ah, con los demás, ¿no? Madera, sería 5, 4, 5, 7 Debe estar debajo o arriba de un 0, 2, 6, 5 Debajo No te voy a dar otro medio No te voy a dar otro medio De la madre Aniela si quiere grabar a alguien Es que parece una loca tirada en el mueble De la madre Aniela Si nos vas a quitar la mano que después reconocí Con los terroristas Con los terroristas Tiqui, 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 tiqui Verónica, ahora sí compruebe que está loca Te llaman, te llaman, apurate y contestá Te llaman, te llaman, apurate y contestá Terminan con un trapo rojo en la cabeza 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 Que nada más se le que dice Venezuela Y la hija chuliando a 0 millones Y la hija chuliando a 0 millones Bueno, imagínate Algo tiene que servirme La revolución esta Por andar de firmuna ¡Maldita revolución! ¿Y coño de madre que todo está por la vida? ¡Chica! Yo le digo que le estoy haciendo un medio Casi termina la gente, las educadoras Bueno, pues de la María Andela Porque María Andela Tiene que trabajar Después de no sé cuántos años de servicio No más, ya está en proceso Acá está en proceso Está, está comenzando ya Sí, ve Ya está tirando el mueble sin mañarse No se ha bañado ya Andela No, me voy Porque a mí Alguien me dijo que esperaron el café Verga, sí, mi café No me mandó la preesperada Lo vamos a hacer No, ahora que la cocina está allá afuera La van a lavar No, lo vamos a hacer en el microondas ¡Ah! Yo me voy Me voy Voy a pasar el hospital Ahí por la inspectoría Que te grabé Hace chéver ¿Qué? Una amiga Que le estoy contando Tendrinnen Tendrinnen Tendrino